Niño, ¿por qué hemos quedado en este sitio tan raro? A ver, déjame echarle un ojo. Pero esto no es un Mercedes Rosa, ¿no? ¿Mercedes Rosa? Además, esto... está muy buen estado, ¿no? Bueno, aquí vamos. ¡Eh! 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 Quiero un Mercedes Rosa para rasguear todita la rotonda que hay en la ciudad y al lado una morena para compartir toda la adrenalina. ¡Eh! 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 ¡ statsonilla! Y también me irruina Y ahora sí perseguido EVEN бросDND ¡Total! Cristal, que a mí nos la pegamos Cristal, y el color alterado Mental y un hierro atravesado Resbalan mi alma de aceite como un puñal cruzado Dinarte se van, no están No están, se van, se van, se van, no están Se clavan mi corazoncito y hasta el final Tus ojos se pierden, se van, no están No están, se van, se van, se van, no están No están, se van, no están No están, se van, no están No se acaba, se termina Ya no hay vuelta atrás Juegos mi Mercedes rosa No se acaba, se termina Nudos de metal Como huele a gasolina ardiendo